muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal sean bienvenidos a tacta quiero en este momento voy a hablar sobre los eventos de tacta giro es de esta semana y más o menos los cambios que puedan haber ocurrido por él por la cuestión ahorita estamos muy relax solamente son cosas de los eventos así que vamos a ir bastante bien y tengo que hablar que los eventos son buenos ok son bastante buenos primero los artículos limitados en los artículos limitados acaban de poner a medusa que es muy buen héroe y pusieron a cegador que secador también vuelvo a decirlo es tremendo héroe 9 estrellas cegador generalmente pierde su potencial o pierde su poder cuando es 10 estrellas pero como 9 estrellas es una bestia es un destructor así que para las personas que lo tengan como nuestra recuerden sé que también quiero aclarar algo tú vas a necesitar un 9 estrellas como comida para subir a 10 estrellas así que no hay ningún problema de subir un cegador ya que después lo das de comida 9 estrellas lo que no va a hacer es subirlo de estrella en cambio medusa si medusa si es un héroe de 10 estrellas fijo y hay un héroe y le están colocando aquí entonces para la gente que tenga heroic son events por favor compres esa medusa es menos está buenísima es muy buen personaje verdad que no será la mejor de esa facción pero sigue siendo un tremendo buen un tremendo personaje y un tremendo dps en el cofre de héroes es abre la caja del tesoro la caja de tesoro no sé cuántas veces y para la gente que haya ahorrado esto esto estas invocaciones son 400 invocaciones pues se va a tocar con una drone muy buena persona en realidad están poniendo lo mejor de lo mejor desde mi punto de vista en este evento están colocando cosas muy buenas drone muy buena personaje muy buen clérigo así que este va a estar bien aquí este elemento taberna de toda la vida el evento de fusión de toda la vida así que eso es lo que quería decirles particularmente ahorita que está esos buenos personajes y que vale la pena honestamente hacer el evento también entre otras cosas que esto si yo no lo sé si esto cambia dependiendo de la persona o no o simplemente si es así como es pero actualmente también está la posibilidad de conseguir a drone aquí en las invocaciones entonces es que el evento está súper niquelado para tú hacer las llamadas obtener más probabilidades para sacar a drone y sacarte a drone de las invocaciones es que está mi amor ok está está muy muy bien yo tengo la mochila llena voy a hacer una invocación simplemente por diversión para ver si me sale por joder por joder un poco con la suerte yo no hago nada con ella ojo con eso yo no hago absolutamente nada con ella porque tengo tengo otros planes tengo si tengo absolutamente tengo otros planes pero bueno vamos a descomponer esto ya de todos modos vamos a ver qué tal y voy a invocar aquí a ver si sale vamos a ver suerte no por favor como me van a dar ese guerrero horco de mierda pero que en serio este juego no es bueno no está mal cinco estrellas de cinco estrellas para cinco estrellas es cinco estrellas pero ya está simplemente para 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 divertirme un poquito para divertirme un poquito no está mal gente para comer si eres una persona que está comenzando obviamente el evento de invocación yo nunca lo recomiendo estos eventos son eventos para las personas que llevan más tiempo para las personas que metan dinero en el juego más no son para las personas que son novatos si ustedes están comenzando no se preocupen es mejor que hagan otros eventos es mejor que ahorren y conserven sus recursos poco a poco a poco van a salir las cosas que ustedes les haga falta poco a poco van a tener las cosas que ustedes este van a tener más cosas así que no 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 y mira esto no lo pierdo pero nunca no me cae y casi 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 le doy a eliminar este como tal no le gano no le voy a ganar no le voy a ganar no le voy a ganar y no tampoco lo voy a poner en en bandeja de plata para que venga pepito ahí a quitarme a quitarme la cuestión tengas en lo que calma yo ya voy a jugando bastante tiempo les que lo que les puedo decir es que aquí a diferencia de otro juego es bastante complicado conseguir la experiencia de juego así que por lo tanto guarden la experiencia o sea con la experiencia me refiero a esto vean yo tengo para subir a este héroe a 200 y no me está y a mí y a mí lo que me está evitando la todo es la la las pociones estas pociones por así decirlo se utiliza para subir los héroes la dichosa experiencia de los monstruos como tal esto me está costando un huevo conseguirlo vean aquí mismo lo voy a gastar en sus caras nada más la subir a nivel 158 y la puedo subir a 200 no es para nada una tontería esta posición es en cierto es cierto ojo con eso es cierto que una vez que ya tú subas a tu equipo principal esa posición va a sobrar y te va a re sobrar pero se consigue de gota en gota se consigue de gota en gota así que guárdenla y piensen sabiamente en que la van a utilizar no suban a 1500 héroes no vale la pena suban solamente los estrictos y los necesarios y una vez que ya terminaron de utilizar un héroe procuren que ese héroe sea la siguiente material de su comida para volver a recuperar lo que han invertido en él no van a recuperar el oro pero si van a recuperar una parte de los materiales de los de experiencia van a recuperar una parte de los materiales de despertar así que ya saben gente piénsense los pies o sea usen la cabeza usen la cabeza cuando vayan a subir algo porque en este juego conseguir esas putas posiciones del coño son difíciles son difíciles son difíciles no es para nada fácil así que bueno ya saben que me están me están dando una paliza en la parte de los de del daño en los jefes porque estoy actualmente dentro nada más una sola vez entre una sola vez al día para hacer las misiones diarias para mantener el juego activo pero a este tipo miren en ese daño buenísimo buenísimo también que mis héroes son más que todo pvp yo ahorita estoy destacando sigo destacando en pvp ojo con eso no piensen que a mira nada más te metes una vez al día pero estás perdiendo tu potencial en pvp no sigo sigo estando entre los top 50 y podría subir muchísimo más si tuviera la suerte de que me tocara las cosas que son pero en esto me en esto me centro un poquito pues ahorita me estado centrando en tener un equipo más o menos pvp pvp y mi equipo es más o menos pvp porque tengo cosas una cosa de oscuridad tengo cuestiones tengo por ejemplo la medusa que la medusa pega durísimo pvp y yo después me centraré en el pvp poco a poco por el momento si tengo mi equipo así va bien y bueno eso 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 es todo ya saben gente simplemente lo que quiero decir es que para la gente aproveche este evento sacar tan buenos héroes es raro 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 pueden aprovechar este preciso momento para conseguir eso que está ahí ya de resto honestamente sigo diciendo que este juego está bastante bien una de las cosas por las cuales está tan giro sigue estando bien y va a seguir estando bien es porque no se han puesto a inventar a partir más el juego de lo que está o sea hasta aquí todo es 10 estrellas y ya está y eso hace que el juego en general esté equilibrado esté equilibrado hasta que se pongan a inventar una huevonada que rompa más el juego hasta que se pongan a inventar una huevonada pero por el momento esté equilibrado y es lo que me gusta el juego que el juego está equilibradito que tiene sus cuestiones tienen sus ventajas tiene todo en cierta forma es verdad que es carero es carete el juego para mí es carete una de las mejores ofertas es ésta para la gente que lo quiera esta es una de las mejores ofertas por favor si puede no tiene la posibilidad comprense la claro cuando con más nivel yo muy probablemente me la voy a comprar cuando esté por nivel 170 una vaina así para obtener todas esas gemas ya comprársela de manera temprana no vale muchísimo no vale mucho la pena así que eso no hay ningún problema no hay problema dónde está esto ya guarden se han regalado esto las piedras del fénix son como los soul symbols en nivel los han regalado yo los obtenido porque los han regalado guárden se esto recuerda que esto es sumamente importante porque cuando comiencen a llegar el momento de que comiencen a cambiar el juego comiencen a ver e1 e2 o 3 en este juego que todavía le falta porque el juego apenas lleva su primera aniversaria ya más o menos como por el tercero o segundo aniversario si van a hacer esos cambios drásticos eso se huele se huele en el ambiente a guardarse esas piedras por si acaso tengan que cambiar un personaje rápidamente ahora sí ya creo que eso es todo por cierto creo que puedo pasar aquí a mí no me gusta pasar a menos que vea sí 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 ya puedo llegar a la etapa genial porque necesito cambiar necesito cambiar de etapa y recuérdense guardar todo este tipo de recursos porque su tipo de recursos es súper valioso súper bueno y no se van a arrepentir en un futuro y si se van a arrepentir por algo que se subieron en un pasado en su futuro no se van a arrepentir porque hicieron caso y guardaron sus cosas ahora para finalizando buen evento para la gente que tenga dron trata de desacársela para las personas que están comenzando guarden sus cosas para las personas que tienen los recursos para comprarse este personajes es buen personaje muy buen clérigo especialmente si no tienes el fénix la idea es que ella es una buena clérigo si no tienes al fénix si no tienes el fénix y sácatela si tienes el fénix no vale la pena porque es mejor que pongas tus prioridades en sacar del fénix ok ahora sin más nada que decir un like se agradece mucho una suscripción también y nos vemos la próxima bye bye